Y allí me acompaño cuando canto de la canción Me gusta tomar mi coma, a orden de lo mejor Me gusta que no me gusta, que no me gusta, que no me gusta Ay, 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 mi amor Ay, mi morena, ay, mi corazón Y baila lo canso Ay, 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 mi amor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena, ay, mi corazón